La palabra de hoy, domingo, nos dice que debemos y podemos hacer para no hundirnos y seguir caminando sobre las aguas. Las aguas tienen doble significado. Es vida, por un lado, pero también es muerte. Caminar sobre el agua significa caminar sobre los problemas y las dificultades. El mensaje es confiar solo en Dios, que solo Dios puede ayudarnos a mantenernos a flote. También la palabra nos dice cómo enfrentar el mal, cómo reaccionar ante la adversidad. Y la respuesta que nos da la palabra de Dios hoy es responder con la oración y con una fe firme. Primero, hablemos sobre la oración. Y debemos agradecer a Dios que nos enseñó a orar, a hablar con Dios, pues al hombre no le estaba permitido comunicarse con Dios, pero Dios, en su bondad, nos ha permitido hablar con él. La primera lectura es la experiencia de Elías en el Oret, que es el Sinaí. Por el miedo de Elías a la reina Jezabel, que quería desplazar a Dios por el Baal Fenicio, Elías marcha en busca de Dios, lo busca con todo el alma, lo busca con todo su corazón. El profeta quiere ir a los orígenes, al Dios del Sinaí, de la alianza, de los mandamientos. Casi, sin fuerzas, se refugia en una cueva lleno de miedo, y ahí se le anuncia el paso de Dios. Porque Dios siempre pasa por la vida de las personas y de los pueblos, pero no lo hace de cualquier forma y manera. También para Elías, el profeta, es necesario el paso de Dios, una purificación para él. Dios no aparecerá como lo esperaba el profeta, primero en un viento fuerte, después en un terremoto y finalmente en el fuego. Esas son expresiones simbólicas, con las que se han arropado siempre las manifestaciones divinas en la antigüedad. Es toda una lección que se debe aprender, quizás para dar a entender que Elías no puede luchar con estas mismas armas contra Jezabel y su religión. Son elementos del cosmos, muy artificiales, que han dado de Dios una imagen de temblor y terror. ¿Dónde está Dios? En el silencio, en la oración. Y es allí donde Elías tiene que notar la presencia y la manifestación de Dios en la brisa de su alma y de su corazón. Ese silencio de noche oscura que experimentan los místicos y los no místicos es una presencia sencilla, humana y entrañable de Dios que comparte de verdad nuestra existencia. Perseguido y angustiado, no puede exigir al Dios del Sinaí que sea como el profeta quiere que sea o como quieren muchos de los suyos. Dios está, se manifiesta incluso en el infierno de muchas noches y de muchas venganzas para estar de lado de los que sufren. Es verdad que nos gustaría, que le gustaría a todo el mundo que Dios fuera tan terrible como Jezabel para dar el merecido que algunos se han ganado. Pero, en la voz de un silencio sutil, Dios es más Dios de verdad. En el Evangelio de hoy, Jesús ora en la montaña y desde su oración paciente acompaña la travesía que están haciendo sus discípulos en el lago. Jesús está con nosotros en nuestras travesías de la vida. Él nos sostiene siempre con su oración desde la montaña, particularmente cuando en la vida enfrentamos adversidades como las que vivimos en estos momentos como familia, como comunidad y como iglesia. Las dos intervenciones de Pedro en el Evangelio en las que grita Señor tienen fuerza oracional. La reacción final de la comunidad apoyada en un gesto de postración ante Jesús adoran a Jesús y expresada en un claro reconocimiento de la afiliación divina de Jesús es el culmen de todo este camino oracional que sirve de eje al texto y de paradigma a nuestro camino de oración. La fe se expresa en la oración. En medio del peligro y con un gran sentimiento de impotencia Pedro clama, ora al Señor con una de las oraciones más breves y bellas del Evangelio Señor Sálvame Este domingo en este día les invito a que oremos como Pedro diciendo Señor Sálvame Señor Sálvanos Cristo en la cruz sufrió la injusticia y por eso el mal es tan terrible pero también en la cruz está el amor que no cesará jamás de acompañarnos hasta dar su vida por nosotros y nos preguntamos ¿cómo se enfrenta a Cristo y cómo se enfrenta a la Virgen María al mal? ¿cómo reaccionó la Virgen María cuando contempló el rostro desfigurado de su Hijo en la cruz? Frente a un azote tan brutal del odio y la violencia la Virgen como también nosotros nos quedamos sin energías destruidos pero la Virgen sigue en pie y la Virgen se refugia en la oración y en el silencio y en ese silencio de la oración consume la violencia humana en el fuego misericordioso de su Hijo Jesús y entonces oye a su Hijo suplicar a Dios Padre perdónales porque no saben lo que hacen así María asume el sufrimiento por medio de la oración también Jesús ora se preparó para vivir la pasión de su muerte con una noche de oración en el huerto y vemos que Jesús siempre hacía oración por eso queridos hermanos aunque sé que es difícil mantenerse en pie ante el sufrimiento y asumirlo y muchas veces podemos gritar ¿por qué este cáliz? ¿por qué tanto odio y violencia? sabemos que Dios no quiere el mal es la dureza del corazón humano lo que produce el mal pero Dios siempre vela por nosotros podemos conocer la noche oscura sufrir las peores injusticias Dios está con nosotros la oración es volverse hacia Dios para que intervenga en nuestro favor queridos amigos y hermanos les animo a que oremos más porque sólo Cristo nos puede conceder la fuerza para afrontar el sufrimiento no hay injusticia en el mundo que no encuentre una respuesta orante en Dios la oración es el arma más poderosa que tenemos la oración nos hace plenamente hombres es como David ante Golial la oración nos eleva a la altura de Dios para San Juan María Vianney tenemos un hermoso deber y obligación orar y amar oremos ya que sin Dios estamos perdidos y en la lucha contra la injusticia y todas las formas del pecado hay que incluir a Dios la oración es el mejor equipo de combate también quiero decirles que debemos que debemos estar alertas porque el diablo nos invita siempre al desorden en nuestra vida personal en nuestra vida familiar en nuestra vida social en nuestra vida comunitaria y lo hace con su sarta de astucias siembra la discordia y nos incita a derramar nuestro odio unos sobre otros y no podemos otra vez caer ni personalmente ni familiarmente ni socialmente ni como país en Nicaragua en esa trampa de la violencia y del odio pero solo si permanecemos en la oración que es nuestra fortaleza el demonio no sabrá cómo llegar hasta nosotros hermanos siempre hay que clamar a Dios conviene pedir la ayuda y el socorro del cielo y expresar la angustia el dolor y la tristeza que habitan nuestro corazón la oración nos fortalece nos arma de paciencia y nos da ánimo queridos hermanos el veneno del odio del pecado de la injusticia se extingue con la oración en el silencio de la confianza y la esperanza así que la última palabra la tiene la oración la otra respuesta que estamos llamados a dar y que esta palabra nos da es permanecer firmes en la fe el evangelio el evangelio de hoy también apunta a una confesión de fe y viene a mi mente cuando Jesús le dijo a Pedro yo he pedido por ti para que no desfallezca tu fe oremos para que nuestra fe no se debilite en el evangelio en el evangelio de hoy nos dice que los discípulos terminan postrados adorando al hijo de Dios esta reacción es la primera confesión de fe comunitaria el itinerario de Pedro es un modelo de dicho camino de la fe en el centro del relato está el episodio del diálogo Pedro y Jesús en el texto se capta el siguiente proceso comienza con un juego de palabras Jesús dice soy yo Pedro dice si eres tú el yo soy en boca de Jesús es un eco de la revelación de Yahvé a Moisés el mismo Dios que abrió camino en lugares imposibles como en el desierto o en el mar Pedro desafía a Jesús para que compruebe que es lo que dice ser Jesús atiende la petición de Pedro y hace que Pedro vaya donde Jesús caminando sobre las aguas cuando Pedro siente miedo comienza a hundirse y gritó Señor sálvame Jesús por su parte le tiende la mano al mismo tiempo que le declara su poca fe una vez en la barca junto con todos se postra y confiesa la fe la fe desnuda de Pedro deja asomar su realidad interior cree y ama a su Jesús pero de repente duda de él Jesús le reconoce su fe pero la califica de poca el maestro parece querer pedirle que haga suya la oración de confianza del orante del salmo 62 en Dios solo el descanso de mi alma de él viene mi salvación solo él mi roca mi salvación mi ciudadela no he de vacilar queridos hermanos pidamos para cada uno de nosotros ser siempre fieles confesores de nuestra fe que permanezcamos firmes en nuestra fe que nunca nada ni nadie te aparte de la fe en Cristo muerto y resucitado ni de la fe en nuestra madre la iglesia católica continuamos nuestra celebración haciendo juntos la profesión de fe m m m inf m m m m Gracias por ver el video.